Les presenta ya las estampas de Gavino ¿Qué hago con los animales Gavino? Estoy haciendo un nido a la gallina esta que está el perro jíbaro que se teje aquí Sí, hay muchos perros jíbaros por esta zona, sí Oye, ¿y qué piensan ustedes para cavar esos perros jíbaros? Hay un vaneiro que se inventó por allá por China, pero trae mala consecuencia Porque el problema es que eso mata una pila de animales después ¿Pero ustedes por qué no le dan cartucho aquí a los campesinos? No señor, no seas insolente, ¿por qué esa pólvora hay que guardarla? Porque no vende la invasión Ah, están esperándose más de 50 años y no han llegado todavía Van a llegar ahora que ya están haciendo amistad con los americanos Mira amistad, tú no sabes lo malo, no viste cómo lo vamos a seguir someterse aquí adentro Sí, ya dejó ahora hasta que los cubanos no puedan ir allá afuera Ahora sí que jodió a la gente No, la ley esa de patasaje para mojar sabía que había lo quitado hace mucho tiempo ¿Y qué favor tío? ¿En qué usted se beneficio? Vamos a dejar de eso que yo vine para cosas Bueno, está bien Mira la cuestión es que a ver, como que tú eres campesino y tienes tus nebulitos Y te defiendes con la gallinita y eso A ver si tú podías donar los huevos que te da la cota Para los muchachitos chico ¿Pero que para qué muchachos si todos los muchachos le dan cota igual que los demás? No chico, pero el problema es que para qué va a incrementar la cota al pueblo Y me da a los muchachitos que te han ido a la escuela ¿Tú crees que quitándonos los 5 huevos al mes eso ¿Le van a dar 10 a los muchachos? Sí, el problema es que cuando tú los sumas Con una X cantidad de campesinos que hay en la base Si sumas unos cuantos huevos Bueno, eso había que ver si van para los muchachos o van para la barrigona ¿Cómo para que barrigona muchachos? Para los dirigentes, ¿para quién va a ser? No, 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 con esa cuestión conmigo no vas que yo tengo mi cota en el cuartel Ustedes no ganan en ninguna porfía chico Ustedes lo que tengan es siempre con mentiras y acabando con la gente Bueno, vas a comparar con nosotros mijo Bueno, dile allá a la gente a la base Que los huevos que yo tengo no son para darle a ninguno un jefe Esos huevos, eso es para ver si puedo hacer una tortilla una vez al mes ¿Y los huevos a las gallinas mijo? Oye, estas gallinas que estamos criando aquí Que no tenemos un pienso, ni maíz, ni nada Porque la base no da nada No nos puede garantizar a nosotros el huevo Sigue tú, sigue tú con esas reacciones Y allá tú, ya tú estás advertido Te van a hacer una carta de advertencia Para que te lo sepas Bueno, lo malo no es que me hagan la carta Sino que hagan otra cosa que es peor Bueno, mira, es más, vamos a hacer una cosa Tú estás citado mañana para la PNR A las 9 de la mañana Ven acá, ¿y tú tienes autoridad para eso? Yo te lo voy a pedir a Mereño y esta tarde te voy a llevar la citación Bueno, posiblemente sí con Mereño Pero contigo yo no voy a ir Yo sí, si no hay una citación oficial no voy a ir Yo no voy a caer en eso, en las amenazas que usted le hacen a la gente Mire, el oficial aquí soy yo Ajá La citación no es una citación, el oficial soy yo Y yo se lo voy a pedir a Mereño Y te la voy a llevar allá por la noche Y tú vas a ir mañana a las 9 de la mañana Tú ahí ni grado tienes chico Te debería dar que tú si acaso serás ahí Y vaya, yo no sé ni que tú serás en el cuartel ese Yo soy miliciano Pero esto nos vamos a discutir mañana Está bien, está bien Por eso nos hemos llevado mal siempre